Arrancan con la velocidad de cable, Modem Flash, TV Cable, Harana por dentro, con Talita Kuhn por fuera, van a buscar la delantera, en seguida está Marcantabrico, Aleluya, encima, un cuerpo y medio, última corre Harmony, Harana adelante, ha sacado un cuerpo de ventaja, Marcantabrico, tercera está, Aleluya, en el cuarto lugar, Talita Kuhn, última corre Harmony, a siete cuerpos, faltan 600 para la meta, Harana adelante, cuerpo y medio de ventaja, Marcantabrico, tercera está, Aleluya, Aleluya, corre a tres y medio, a cuatro y medio de Talita Kuhn, a seis Harmony, van a girar la última curva, Harana adelante, cuerpo y medio de ventaja, Marcantabrico, tercera, Aleluya, cuarta Harmony por fuera, faltan 250, Harana ampliando ventajas, tres cuerpos, segundo Marcantabrico, por fuera Harmony, por dentro, Aleluya, Harana adelante, cinco cuerpos, segundo Marcantabrico, tercera Harmony, Harana adelante, Punta, Punta, Marcantabrico, Harmony, Talita Kuhn, Aleluya, y así llegaron.